Pues yo llamo aquí desde el Senado a solidarizarnos con todos aquellos y aquellas que pueden perder sus empleos, sus ingresos y uno muy importante es 2 millones 300 mil personas, la gran mayoría mujeres que son trabajadoras del hogar. Si hay necesidad de que ya no vayan a trabajar, no dejarlas sin salario, ese es un acto de profunda humanidad y solidaridad. Es un sector vulnerable, es un sector con el que hay que construir lazos de confianza muy directamente y deberás ser solidarias para que no pierdan todos sus derechos y sobre todo todos sus ingresos.